Roberto Sandoval Castañeda, gobernador del estado de Nayarit, encabezó este viernes la primera conferencia regional occidente 2014 que se llevó a cabo en la Riviera Nayarit. En dicha conferencia participaron fiscales, procuradores generales de justicia, secretarios de seguridad pública, comisionados de policía federal y comandantes de regiones y zonas militares, así como navales, comprometidos con la seguridad nacional de ocho entidades federativas del país. Sino sobre todo dar frutos para que la ciudadanía en este país pueda vivir en paz y tranquilamente con los acuerdos que han venido surgiendo en las diferentes conferencias de la conferencia nacional y las regionales y con los acuerdos que surjan de esta región occidente, que no puede sustraerse a toda, a pesar de que estamos en un estado que hoy por hoy goza de una seguridad extraordinaria, la región como tal no puede sustraerse a la problemática nacional. El mandatario estatal expuso cuál fue la estrategia que llevó a Nayarit a convertirse en el segundo estado más seguro a nivel nacional. Hace dos años y medio que nosotros entramos al gobierno, entramos al gobierno con los últimos dos años de mil doscientos setenta y cinco jóvenes muertos en materia de delincuencia organizada. En los mismos años hemos reducido más del noventa y tres por ciento de los asesinatos, gracias a la unidad del ejército, gracias a la unidad de la fuerza armada, de la marina, gracias a la unidad de la policía federal, que la verdad aquí ha sido pilar fundamental para la seguridad pública, gracias a la PGR, gracias a todas las corporaciones que han sido un solo equipo. Yo fui presidente municipal y cuando fui presidente municipal el gobernador dudaba del presidente municipal. El gobernador dudaba de su policía, los policías dudaban de todos los gobiernos y cuando éramos una reunión de esta, era una cena de negros en el estado negrino. Y cuando eso pasaba la inseguridad crecía, la violencia se incrementaba y las culpas ajenas nos llevaban al desorden, a la ingobernabilidad. El objetivo del encuentro fue evaluar las estrategias de seguridad, generar lazos, unir fuerzas y abatir uno de los principales problemas que aqueja a la sociedad.